Hola, hola. Bueno, una de las dudas que siempre llegan a aparecer es, ¿por qué utilizamos la letra E en la cartilla de Snellen? Bueno, se llama cartilla de Snellen primero porque fue un alemán que se apellida Snellen el que se dio cuenta y primero promovió este tipo de cartilla para medir visión. Y todo esto lo fundó en relación a la separación que hay entre cada uno de los conos que nosotros tenemos dentro del ojo. Los conos son las celulitas que son sensibles a la luz que están dentro de nuestro ojo y es con lo que mejor vemos. La manera como vemos es, se prenden y se apagan estos conos para nosotros definir y alcanzar a distinguir algún objeto. Ahora, estos conos están muy pegaditos uno del otro y la manera más exacta para poderlos medir, nos vamos en vez de ser ángulos, ya nos vamos a una subdivisión del ángulo a la cual nosotros le llamamos los minutos. Imagínense, en un grado que hay, vamos a poner otras 60 rayitas, entonces hay 60 minutos en un grado nada más y así sucesivamente con los segundos. Entonces, la separación que hay entre un cono y otro es justamente un minuto, entonces es algo muy, muy pequeño. Y entonces, Snellen lo que encontró fue que si nosotros estimulamos un cono nada más, necesitamos justamente esta apertura de un minuto y lo llevó a la distancia. Entonces, como consecuencia, nosotros podemos alejar esta imagen en un ángulo y entre más atrás la hacemos, esta letra va a hacerse más grande, siguiendo ese patrón y siguiendo ese ángulo y justamente eso es lo que nosotros usamos para medir. Si nosotros acercamos esta imagen, la imagen se va a hacer más pequeña, pero va a seguir teniendo esos 5 grados de separación y cada ángulo, cada 1 grado va a tener de sensibilidad nuestro ojo. Entonces, el 20-20 famoso tiene que ver exactamente entre que a 20 pies nosotros podemos alcanzar a distinguir esta imagen que mide 20 grados. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué no 15-15 o 10-10? Bueno, aquí necesitamos meter otro factor más, otra variable más y ya saben, cuando se trata de humanos no somos tan exactos como las matemáticas, pero siempre tratamos de entender al ser humano como matemáticas. Entonces, el cristalino es un lente que nos ayuda a enfocar las imágenes y entonces ese cristalino, cuando nosotros lo hacemos que enfoque a 20 pies, entonces vamos a relajar ese cristalino y vamos a impedir esa capacidad de que tenga que enfocar. Entonces, lo ideal es poder medir esa distancia a 20 pies para llevar en su punto más relajado a ese cristalino en condiciones normales. Y por eso no lo podemos medir a 15 pies.